Bienvenidos a S Noticia para el siglo.com.be Somos tus ojos en la información. Recuerda que para mantenerte informado solo debes seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter el siglo.com.be De inmediato veremos los titulares de las noticias más destacadas de este martes 5 de noviembre Mercados municipales de Maracay venden carne subsidiada Hasta 15 días dura la gente para conseguir una bombona de gas en el municipio Girardot del estado de Aragua El ministro de Turismo Andrés Izarra aseguró que próximamente anunciará medidas para controlar precios de boletos aéreos Obispos argentinos enviaron una carta a Cristina Fernández para mostrar su interés por su salud Miguel Cabrera fue elegido nuevamente como jugador del año Yendel lanzó su primer disco en solitario Podrás ver estas y otras informaciones ampliadas en breve a través de S Noticia para el siglo.com.be Somos tus ojos en la información Música 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 Música